Con sentimiento y tristeza voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle Delgado, un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilar Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte, todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle Delgado Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Nacido en Apipilonjo, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido, por lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca podré olvidarte Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle Delgado Afinemos las guitarras Para cantar el corrido Con una pena profunda, de unos derechos amigos Ya descansan en sus tumbas, todos ellos muy queridos Pongan atención señores, a esta historia verdadera Pues mataron a Fidencio, Antonio y Agapituera Fidencio tenía una super escuadra con cachas de oro Con la pistola en la mano, le gritaba a su contrario Tú eres un ventajoso, no eres valiente ni gallo Porque agarraste amigo, para poder defenderte Pero soy mejor que tú, y con nosotros te mueres Voy a morirme en la raya, y voy a vengar mi muerte Y amor y junto Fidencio, espero la oportunidad Ahí le dio de balazos, en la frente a su rival Así se mueren los hombres Que no se sabe en raja A Margarito y a Félix, en el río grande mataron Eran de lo más ojote, bañando los más sagrados Aristides y Anastasio, con hazaña los mataron Todos los que mencionamos, eran gallos bien jugados Pues mataban pecho a pecho, no cometieron pecado Nomás hagamos las cuentas, cuantas barreras quedamos Y a esta otra generación, no se equivoquen cobarde Como dice Miguelito, grimando al pie de un mezquito Pues cuando quieran y gusten, estamos para servirles De parte de los barreras, allá hay corral de piedra Mando un saludo a Rodolfo, leone a toda la familia También a Saúl Santana, allá en Quixal, gente unida Lo que les digo cantando, me nace del corazón Adiós señores barreras, me despido con honor De los tajeras también, que muy buena leña son Para cantar el corrido, nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadarrama, del estado de Guerrero Donde la vida señores, no vale nada y no hay miedo Sus enemigos temían, porque él era muy valido No le dieron tiempo a nada, para poder defenderse Así pues cobardemente, él se encontró con la muerte Los honorables ejemplos, que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdan, tus amigos y familia Sabiendo quien eras tú, por ello estabas la vida Saludo a Istepe Guerrero, y a San Juan, gente bragada También a Santa Cruz, México, a la familia Estrada Por todos esos contornos, estaban sus camaradas De La Palma a Michoacán, es Gilberto y Fernando De apellido Chavarría, estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna, esto ya está comprobado Sus hermanos de Moisés, en aquel bonito estado Con un aprieto beta, pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga, nunca andan fanfarroneando Julián Flores y Haciaida, Petra Guachán fue su tierra Filogonio Guadalajara, a su tío Moisés recuerda De aquellos hombres valientes, no más los recuerdos quedan A la familia García, de Veracruz recordamos A Eleazar y a Feliciano, con gusto los saludamos Se apoda uno el Pelabancas, y el otro el Chacamentado Son los que más los cuernitos de Chido han ocupado En Guerrero Camaradas, saben que los esperamos Para seguir en los jales, en los que hemos trabajado En un avión pasajero, viajaba yo muy seguido A la ciudad de Tijuana, iré ahí por un camino Para poderme cruzar, a los Estados Unidos En busca de un buen trabajo, para ayudar a mis hijos Que se encuentran trabajando, en los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios, que ilumino mi camino El país americano A mucha gente ha ayudado Con estos buenos trabajos, que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche, de toditos los estados Saludo a las aeromosas, y a los pilotos de mando Y a todos los pasajeros, que me vayan escuchando En este bonito jet, en el que usted va volando Nomás el recuerdo llevo, de aquel tiempo que volé En estas grandes alturas, y en este bonito jet Y cuando había turbulencias, de Dios siempre me acordé Ya me voy, ya me despido Cantando yo este corrido A todos mis camaradas, que trabajan muy unidos En la Unión Americana, y aquí en mi México lindo Con cariño y gran respeto, cantaremos la canción A doña Felipa Arroyo, Rivera con mucho honor Diosito la bendecido Diosito la bendecido, por ser de buen corazón Le viven todos sus hijos, y da gracias al creador Es una familia unida, que se ven con gran amor Por eso con gran cariño, les cantamos la canción El Señor José y Sofía, que Dios los tenga en el cielo Que en su mansión celestial, descansen en paz Pedimos, tarde o temprano sabemos Que ese es nuestro destino China guapa es famoso, va gente de todas partes Por sus aguas tan preciosas, aquellas aguas termales Y luciendo al lado vemos, sus tan preciosos volcanes Señora Felipa eres, una mujer muy valiente Ha tenido altas y bajas, no reniega de su suerte Para comprobar lo dicho, mucho menos se arrepiente Arriba Puebla querido, arriba sus melodías China guapa es orgullo, de sus mujeres bonitas Se parecen un encanto, hasta parecen benditas A la señora Felipa, le dice su adorador Que de ella está enamorado, por güerita y de color Por chapeada y tan hermosa, fue un regalo del creador Cuando el sepulcro lo cubra, desde ahí la seguirá amando Porque ha sido su querer y su gran amor amado Porque tiene unos ojitos, muy lindos y bien gateados A doña Felipa y familia, arroyo riverazo Sus amigos de Guerrero, los saludan con honor No les decimos adiós, nos vemos otra ocasión Voy a cantarles señores, mis canciones con afán Que el año 72, me separé del lugar Por situación de pobreza, aquí no se puede estar Trinina Ocampo les dice, que escuchen bien su corría Son recuerdos mencionados, de lo que le ha sucedido Y al separarse no quiso, que alguien quede descendido El año 72, el de Tlanipa partió Con una grande tristeza, al fin él se decidió Dejar su rancho querido, y al norte se dirigió En un tres estrellas, de México yo salí Con rumbo para Tijuana, señores me dirigí Para buscar un pollo, y así poderle seguir Jamás echaré al olvido, a este bonito lugar Donde paseaba contento, con mi litro de mezcal Con todos mis camaradas, era un gusto a todo dar Hago recuerdos del tiempo, y de mis seres queridos Porque quedaron mis padres, en el rancho, en el olvido Y yo me voy para el norte, a ver que suerte es conmigo Bonito rancho Tlanipa, donde se encuentra la gloria Ahí se disipa el gusto, disparando las pistolas Este recuerdo lo lleva, como una grata memoria Tlanipa, guerrero es el pueblo, donde nací y crecí Donde mis padres me quedaron, con aquel gran frenesí Pero hoy me voy a Chicago, buscando un buen porvenir En el año del ochenta, la judicia lo agarró Un ingrato de su pueblo, fue el que lo denunció Y como no es cobarde, él nunca se despindió El día catorce de junio, la judicia lo golpeaba Cada golpe recibía, Trinidad se carcajeaba Como ya estaba endiablada, la muerte no le importaba El pueblo de Izcapuzalco, la judicia lo agarró Pero como es creyente, a un santo se comentó Y como no debía nada, la judicia lo soltó Adiós todos mis amigos, yo ya le voy a dar fin A este bonito corrido, compuesto en un jardín Y yo me voy a Chicago, buscando un buen porvenir Adiós todos mis amigos, dispensen lo mal probado Ya le canté a mis amigos, los versos que yo he probado Mi nombre es Pidido Plano, de Tranimba originario Haremos un homenaje a Sareo Franco al cantar Con la tristeza que traigo, me dan ganas de llorar Sin beberla el pobrecito, lo tuvieron que matar A visitar sus sobrinos, Sareo llegó a la prisión Al salir ya era muy noche, le hicieron la ejecución Todos nos imaginamos, que le jugaron traición Dicen que era el cerebro, principal de los barreras Por eso como buen gallo, se paseaba donde quiera Le hicieron la ejecución, sin darle tiempo siquiera Así es como hasta la fecha, esta desapareció Quizás descansen sus restos, en un panteón clandestino Diosito que de él se encargue, así sería su destino La fe que tengo es muy grande, el padre lo ha de cuidar Deseo que le abran las puertas, y entre adreno celestial Mientras sus torturadores, perdón no van a alcanzar Por donde quiera hay personas, que matan hasta mujeres Ni las viejitas se saben, las matan y las esconden Y dicen que son valientes, recalcando que muy hombres Chilpan, sin coite, no lo aman, esas sus autoridades Justicia les pediremos, para los que hablan verdades Para esos hombres valientes, que nunca han sido cobardes Arriba, arriba guerrero, Veracruz y Michoacán Me despido con el gusto, de volverles a cantar Los valientes de Guerrero, los debemos recordar Que tristeza es la mía, de estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas, paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza, por no tener buen futuro Ay que tristeza es ser pobre, y no poder conquistar A la mujer que yo quiero, para poder yo amar Como no tengo dinero, su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres, no quieren así nomás Ya piden un requisito, para poderlo acompañar Y si de veras lo quiere, usted tiene que aceptar Que tristeza es la mía, de estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas, paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza, por no tener buen futuro Ay que tristeza es ser pobre, y no poder conquistar A la mujer que yo quiero, para poder yo amar Como no tengo dinero, su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres, no quieren así nomás Ya piden un requisito, para poderlo acompañar Y si de veras lo quiere, usted tiene que aceptar Me compuse este corrido, antes de que yo me muera Para poderlo escuchar, antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos, sus corridos y rancheras A ellos le pido licencias, pa' poderlos escuchar Cuando los tenga escuchando, las bandas y grupos más Me darán tanta alegría, hoy no sé a ellos cantar Estos bonitos corridos, que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes, que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen, por esta hermosa región Con sacrificio y esfuerzo, escribí yo estos corrinos Porque yo no fui a la escuela, y navegó pa' escribirlos Pero los canto con gusto, para que puedan oírlos Y así me la voy pasando, componiendo mis corridos Aquí nada más pensando, para poder escribirlos Esperando que algún día, yo pueda grabar un disco Ya con esta me despido, pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes, si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar, pero le hacemos la lucha Una alegre despedida a la que les voy a cantar Me separé de mi rancho, mi tierra supe labrar Al norte nos dirigimos, para poder trabajar Aquel año 2002, era el año que corría Aquel día, 3 de octubre, muy alegre fue ese día Cuando le arregle papeles a mi familia querida Frontera de Ciudad Juárez, paseaban con alegría Las 8 de la mañana, una cita yo traía Miel Cosa y mi familia, muy alegres ese día En el puente Zaragoza, mi visa yo recibía Pa' cruzar al otro lado, cuantas veces yo quería Y ponerme a trabajar, así como yo quería Allá en Tlanipa, guerrero fue donde todos nos creamos Donde dejamos la infancia, porque así lo decidimos Que se cumpliera mi anhelo, al norte todos nos fuimos Allá dejé mis hermanos, también mi madre querida Una madre cariñosa, que nos ha dado la vida Pidiéndole a Dios interno, muchos años en la vida La despedida es muy triste, pues que le vamos a hacer La pobreza es muy ingrata, nunca nos da de comer Por eso hay que trabajar, pa' podernos mantener Este bonito corrido, en la historia quedará Un probador lo compuso, en la historia quedará Dedicado a mis hijitos, nunca lo van a olvidar Los hijos son un tesoro, hay que saberlo apreciar Son fruto que Dios nos dio, pa' saberlos valorar Por eso los quiero mucho, hasta la muerte final Adiós mi rancho querido, ya me voy a separar Dedicando mi corrido, a la que siempre voy a amar Es a mi esposa Bernada, de este bonito lugar De guerrero me despido, me deben de dispensar De este bonito corrido, que yo les vine a cantar Dedicado a mis hijitos, de trinidad su papá Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mi me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras en todos los recorridos Unas allá por Tecate y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mi me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras en todos los recorridos Unas allá por Tecate y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita y en mi Tijuana querido Unas allá por Tecate y otras allá en Rosarito De Tijuana a Sonorita, son seis horas de camino En la flecha estrella blanca, viajaba yo muy seguido Para poderme cruzar a los Estados Unidos Corriendo un gran peligro, al pasar la rumorosa Y también esos desiertos de Tucson y Arizona Y siguiendo el Espegüey, que nos lleva a California El destino era Nahai Era donde se llegaba Porque ahí estaba el patrón Y el juez ya nos esperaba Para recibir la carga Y regresar pa' Tijuana De Tijuana a Sonorita, son seis horas de camino En la flecha estrella blanca, viajaba yo muy seguido Para poderme cruzar a los Estados Unidos Corriendo un gran peligro, al pasar la rumorosa Y también esos desiertos de Tucson y Arizona Y siguiendo el Espegüey, que nos lleva a California El destino era Nahai Era donde se llegaba Porque ahí estaba el patrón Y el juez ya nos esperaba Para recibir la carga Y regresar pa' Tijuana ¡Suscríbete! 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 Un corrido verdadero, y el que les voy a cantar Recordando mi niñez, cuando empecé a trabajar Cuidando vacas y chivas, a poderme alivianar Es un rancho muy humilde, el pueblo donde nací Sembrando maíz y frijol, para poder yo vivir Es tan bonito y hermoso, y al final ahí crecí A la edad de catorce años, mi primer paso yo di De cruzar esa frontera, para el norte yo me fui Pa' sostener a mis padres, y al final lo conseguí Año del ochenta y seis, mis papeles yo arreglé Año del noventa y uno, la residencia agarré Y en el año del dos mil, ciudadano logre ser En el año del dos mil, aquel día tres de enero Para mí es muy señalado, que queda como un recuerdo Cuando yo jugué bandera, allá por el extranjero Soy ciudadano señores, pero no olvido mi pueblo Bonito rancho Tlanilva, donde anduve de Chile Ahora yo puedo viajar, en todito el mundo entero Mi nombre ya es resonado, en el estado de guerrero Trinidad o campo señores, hombre humilde y muy sincero Querido por sus amigos, allá en Tlanilva, guerrero Ya con esta me despido, se despide otro vado Que creció entre la pobreza, pero si con mucho no Y el ser pobre no es delito, pobre también fue el señor Y el ser pobre no es delito, pobre también fue el señor Con sentimiento y tristeza, voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado, un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilar Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte, todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Nacido en Apipilonjo, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido, por lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca puedo olvidarte Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejas tu legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle delgado Afinemos las guitarras Para cantar el corrido Para cantar el corrido Con una pena profunda, de unos derechos amigos Ya descansan en sus tumbas, todos ellos muy queridos Pongan atención señores, a esta historia verdadera Pues mataron a Fidencio, Antonio y Agapituera Eran de los más soportes, esos señores barreras Fidencio tenía una sope, escuadra con cachas de oro Música Con la pistola en la mano, le gritaba a su contrario Tú eres un ventajoso, no eres valiente ni gallo Música Porque agarraste a mi hijo, para poder defenderte Música Pero soy mejor que tú, y con nosotros te mueres Voy a morirme en la raya Y voy a vengar mi muerte Música Ya morí junto Fidencio, espero la oportunidad Música Ahí le dio de balazos, en la frente a su rival Así se mueren los hombres, que no se sabe en raca Música A Margarito y a Félix, en el río grande mataron Música Eran de lo más ocote, bañando los más sagrados Aristides y Anastasio, con hazaña los mataron Música Todos los que mencionamos, eran gallos bien jugados Música Pues mataban pecho a pecho, no cometieron pecado Nomás hagamos las cuentas, cuantos barreras quedamos Música Y a esta otra generación, no se equivoquen cobarde Música Como dice Miguelito, grimando al pie de un mezquito Pues cuando quieran y gusten, estamos para servirles Música De parte de los barreras, allá hay corral de piedra Música 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 Saludo a Rodolfo, Leone y a toda la familia, también a Saúl Santana, a Yankees, al gente unida. Lo que les digo cantando me nace del corazón. Adiós señores barreras, me despido con honor, de los Najeras también, que muy buena leña son. Para cantar el corrido, nos quitamos el sombrero, es de Moisés Guadarrama, del estado de Guerrero. Donde la vida señores, no vale nada y no hay miedo. Sus enemigos temían, porque él era muy valiente. No le dieron tiempo a nada, para poder defenderse. Así pues cobardemente, él se encontró con la muerte. Los honorables ejemplos, que dejaste no se olvidan, con cariño te recuerdan. Tus amigos y familia, sabiendo quién eras tú, por ello estabas la vida. Saludo a Istepe Guerrero, y a San Juan, gente bragada, también a Santa Cruz, México, a la familia Estrada. Por todos esos contornos, estaban sus camaradas. De La Palma, Michoacán, es Gilberto y Fernando, de apellido Chavarría. Estos dos gallos jugados, sin tener duda ninguna, esto ya está comprobado. Sus hermanos de Moisés, en aquel bonito estado, con un aprieto beta, pasean sin mucho cuidado. Con el valor que se carga, nunca andan fanfarroneando. Julián Flores, ya se ha ido, Petra Guachar fue su tierra, Filogonio Guadalajara, Asutio Moisés recuerda. De aquellos hombres valientes, no más los recuerdos quedan. A la familia García, de Veracruz recordamos, a Eliazaria Feliciano, con gusto los saludamos. Se apoda uno el Pelabancas, y el otro el Chacamentado. Son los que más los cuernitos de Chivo han ocupado. En Guerrero, camaradas, saben que los esperamos, para seguir en los jales, en los que hemos trabajado. Audiojango 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video